La red de Telcel presentó fallas a nivel nacional en México, por lo que los usuarios no tardaron en mostrar su enfado debido a ello. De acuerdo a reportes en redes sociales, los internautas no pueden hacer llamadas ni usar mensajería de WhatsApp. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que el servicio sea restablecido a la brevedad. ¡Suscríbete al canal!